Número 14, expediente 3489-2014, apelación de acto observada e interpuesto por la Organización Política Alianza Renace Ayacucho respecto al proceso electoral municipal digital de Yochegua. Por la Alianza Renace Ayacucho concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiclino. Bien, el letrado Castiglioni, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados, tengo a ustedes muy buenos días. El tema es muy puntual. Vengo a solicitar, señor presidente, se sirve a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución número 001-2014 del jurado electoral especial de Huamanga, que resuelve anular la elección municipal digital del acta 2456-13 y considerar como votos nulos, la cifra de 229. ¿Qué sucede, señor presidente? Dignos magistrados. Han votado, son en el acta en referencia, en el acta 2456-13, son electores hábiles 296, han votado 229 y en la columna distrital aparece, la sumatoria da 231, debiendo consignarse 229 votos. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito muy respetuosamente que se sirva a declarar fundado el recurso de apelación. ¿Una sala? Sí, señor presidente. ¿Una sala? ¿Pregunta, señores? Al voto. ¿Una sala?